Subtitulado por Jnkoil Acá me acuerdo de que te vienen a cagar a palo mientras estás peleando ¡SUSCRAT! ¡SUSCRAT! Para eso te dan todas las balas ¡NO! ¡Ahí viene, para! No me toques, no me toques, no me toques, no me toques. Ah, igual. I can't wait. I can't wait. No, I got on me now. No! No, they're thinking the same about you. No le quiero pegar. Bueno, ahora sí. Dale, dale, dale. No es culpa de Ethan que no le digan nada, solo lleguen a su casa y le digan... Ethan, no! Al piso. Sentado. Perdón? No es por ahí? Ah, no tiene mapa este chabón. Como es tan bueno, no necesita mapa. Capitán, el Mega Mighty está en la tierra. Estoy en camino. No, esto es otro caché. Otro caché. Otro CASH. Por acá. Me voy a cenar el listo papo. Voy a cenar el listo papo. Voy a cenar el listo papo. Creo que tendría que curarlo. Pon él. No. 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 Vamos a salir ahora No se acordaba del virus de las plagas Ok, quiere que le pegue con la wea Quiere que le pegue con la wea que explota, pero primero lo tengo que debilitar, me imagino Un poquito Pude stunear Me cae un misilazo encima a mi, pero no pasa nada Reloading ahora, apenas un minuto La gente de Resident Evil 4 cuando hacía muchos años sacaba una plaga de su espalda Un poquito de una chota Ready when you are I am ready I was born ready Corre 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 ¿Eso me pegó? No 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 2 explosivos armados. Hay suficiente para derrotar toda la ciudad a la altura. Vamos a salir de aquí y derrotar todo el lugar. No antes de ir a Miranda. No tomo más chances. Voy a ir. Voy a ir. Capitán, tengo ojos a Miranda en el sitio de la ceremonia. Mantén la distancia. No se mueve hasta que me haga la orden. Sé que es demasiado tarde ahora. Pero... Nos deberíamos haber dicho a Ethan el plan. No hay tiempo. Sí. Si había tiempo. Cuando la mataste había tiempo. No había apuro si la mataste. Por eso creías vos. Cuando la mataste. En vez de salir corriendo. Lo desaparecía. Listo, papo. Ya fue. Se pasa hoy esto. ¿Qué queda? 20 minutos. Está. Ok. Libros de las cuatro. Ah, se abrían. Nombre del sujeto. Dona Beneviento. Compatibilidad con Caduce favorable. Funciones cerebrales normales a pesar de sufrir una enfermedad cerebral severa. Físicamente no es diferente a cualquier otro ser humano. Sin embargo, es capaz de segregar una sustancia que produce una señal que le permite controlar a criaturas infectadas con la mutomiseta. Es más, cuando un ser humano absorbe el polen de una flor en particular, Dona es capaz de provocar alucinaciones. Sin embargo, no está desarrollada mentalmente y ha repartido su Caduce entre sus muñecas para poder controlarlas a distancia. No es una anfitriona apropiada para Eva. Nombre del sujeto. Karl Heisenberg. Afineada con Caduce increíblemente favorable a funciones cerebrales normales. Tiene órganos eléctricos similares a los de la raya eléctrica, narque japónica. Dichos órganos están conectados al sistema nervioso del sujeto. Gracias a ello, puede controlar y conducir la electricidad a través de su cuerpo, lo que le da la capacidad de dominar campos magnéticos y utilizarlos para mover el metal. Un espécimen espléndido, pero no es un anfitrión apropiado para Eva. A ver el sapo choto. No, estas son las guachas. Ah no, Alsina. Nombre del sujeto. Alsina Dimitresc. Muy favorable a funciones cerebrales normales. Su capacidad de regeneración es increíble. Nos vemos Santi. El sujeto puede sanar heridas externas en segundos y transformar sus uñas en garras casi al instante. Su alta capacidad de regeneración implica un aumento considerable de tamaño. Debido a una enfermedad hereditaria, el sujeto debe ingerir carne y sangre humana con regularidad para mantener su capacidad regenerativa. Sospecho que si esta capacidad no se mantuviera en equilibrio, las mutaciones quedarían fuera de control. No es un anfitrión apropiado para Eva. Por último, el pescado reculiado. Salvatore Moro. Afineado con Cadu. Baja. Funciones cerebrales sorprendentemente bajas. El Cadu ha causado estragos en sus órganos internos, transformándolos en algo parecido a las agallas de un pez y a una vejiga natatoria. Otro sujeto más con división celular irregular, lo que le ha transformado en un pez gigantesco. El sujeto no puede controlar su transformación. Demasiados defectos. Anfitrión no apropiado para Eva. Interesting. Una hueá con ojos ahí. Ah, es Moro eso. Tiene un dibujo ahí de Moro. Este es el Cadu. Para controlar las agallas de bio. ¿Cómo se desarrolla de una hueá a un feto extraño? Ah, esto tenía alguna nota atrás. Esto tiene algo para... No. ¿Dónde tú? ¿Aquí anda el Pain baneado? Pa, otra vez, ya no me pasaba por acá. Pero si ya te desbaneamos así de sangre, amigo. Algo le están haciendo en el ojito a la hija de la chabona. Un experimento raro. Adentro de una cámara. Llena de gente vestida de... De hueás. Acá está toda la info. Por ejemplo. Tres chabones. Tres chabones y una hueá. Querida Miranda. Mis más sinceras disculpas por no verla en persona. Me encantaría visitar su singular aldea una vez más, pero estoy increíblemente ocupado. De todas formas, alguien inmortal como usted no tiene motivos para recordar a este pobre estudiante medio muerto en la nieve. Siempre he valorado las revelaciones que se me concedieron hace 15 años durante mi estancia en su aldea. Mi investigación fue mi inspiración. Pensar que se podría transformar a un ser humano infectándolo con un organismo. Es la idea de una visionaria. Sabía que con ese conocimiento podría alcanzar mi propia visión dando un paso más en la evolución humana. Incluso después de dos guerras mundiales y con la humanidad empeñada en autodestruirse, mis convicciones jamás han flanqueado. Me he dado cuenta, sin embargo, tras reflexionar sobre las muchas noches en que compartimos nuestras intelectuales charlas, que nuestras convicciones son un tanto distintas. Usted espera revivir a una sola persona entre los muertos. Yo aspiro a cambiar el mundo. Sus experimentos con el hongo no me habrían ayudado a alcanzar una infección exponencial. Un virus es mucho más efectivo. Por esto, querida, que debo dejarlo. Siempre me arrepentiré de no haberle dicho adiós. Mis disculpas por traer a la luz estos recuerdos. De hecho, tengo noticias que les serán gratas. He encontrado la llave de la evolución, el progenitor, un virus hallado en África. Estoy considerando formar una empresa con algunos compañeros y amigos dedicada a la investigación del virus. Voy a llamarla Umbrella en honor al símbolo que encontramos en la cueva. Estoy un paso más cerca de hacer realidad mi visión. Ojalá también consiga su objetivo algún día. Me ha enseñado tanto y por ello siempre estaré en deuda con usted. Sinceramente, su eterno estudiante Oswell y Spencer. El virus del 5. Spencer, aquí. No sé cuál es el virus del 5. Yo pensé que Wesker le escribía a la minita esta. No sé quién es Spencer. Me perdí esa parte del lore. El 5 no lo jugué la verdad. Me pareció muy choto. El 5 y el 6. Ninguno de los dos jugué. Ok, un grupo de científicos. Ahí atrás está Wesker. A ver. No sé cuál es el grupo. Esa es Miranda. Mievas. Han pasado 100 años desde que te perdí por culpa de la gripe española. Me sentí tan impotente entonces. ¿O quién es esta nena? ¿Esta es la del 7? ¿O quién fija es? Me sentí tan impotente entonces. Pero ahora puedo devolverte la vida con la Megamiseta. Tengo que probar la capacidad regenerativa de tu anfitriona. La despedace y la reviví en el regulador de la Megamiseta. El cáliz del gigante. Ya solo falta unirla. Yo pensé que Wesker era el fundador de Umbrella. Solo falta unirla con la Megamiseta. La ceremonia puede al fin comenzar. ¿Quién es Wesker? ¿El CEO? Después de perderte sucumbí a la pena. Solo pude arrastrarme a una cueva y morir. Solo quería estar contigo de nuevo. Y allí estaba la Megamiseta por pura casualidad. Cuando toqué esa sustancia negra mi mente quedó desbordada por el conocimiento. La Megamiseta anula y absorbe la conciencia de aquellos que han perecido. Sabía que si tu conciencia también estaba allí podría encontrar la manera de devolverte la vida. Tan solo no estaba el anfitrión apropiado. Cuando volví a la aldea implanté el hongo de la Megamiseta en los aldeanos. Eso me permitió controlarlos e experimentar con ellos. He experimentado con cientos de personas solo para encontrar el anfitrión perfecto. Incluso intenté aumentar la eficiencia de la búsqueda creando un parásito llamado Cadu. Pero ninguno de mis experimentos fue un éxito. Hubo algunos, como Alsina, que fueron casi perfectos pero la mayoría se convirtieron en licántropos. Tiendan la descripción, amigo Michi. Un día una organización contactó conmigo con la excusa de querer ayudarme. Les di muestras del hongo y tu ADN. Pero lo único que crearon fue un defectivo, Evelyn. No fue un completo fracaso. Fueron ellos los que me informaron acerca de Rose y sabía que sería la anfitrión que buscaba. Ahí está Evelyn, es la del 7. Hubo ciertas interferencias pero finalmente pudo comprobar su potencial. Ahora mi investigación ha concluido. Eva, he esperado tanto tiempo para volver a verte. Muestras del hongo y del ADN y así nació Evelyn, la del 7. En el 5 encuentras una base vieja de umbrilla donde hay una plantación gigante de plantas con la especie en el virus. Albert Weston es uno de los niños con los que experimentaron. Ah, no sabía eso yo. Yo pensé que Albert Weston era como el que la tenía más larga del Reville. Efectuar, otra foto de la princesita. Más dibujo del pescado, dibujo del traje de Batman de la película nueva Robert Pattinson. Está ahí arriba filtrado. Ah, acá habían varios dibujos que no había. Calaveras raras. Ok, este no es el gordo. Estos son los del 4. Los que les tenés que disparar en los corazones, ¿o no? Llegó a ser trabajador profundamente. ¿No son los gordos asquerosos del 4 que siempre me daban miedo a mí? Todos blancos. Que les tenía que disparar en los corazones. O estoy hablando cagada. ¿Te acordás que hay unos en un tren? Creo que... Te andás con Leon ahí. Entonces capaz que las plagas sí se originó acá. Ya vamos viendo dos enemigos semiplágicos. Parecen los regeneradores. No sé los nombres porque no soy tan fan como vos, pero... Mía. ¿Cómo la vamos a dejar salir así nomás? Dijo que la usaron en experimentos. Claro, experimentos siempre salen mal. Uy, se con mierda. No. No puedo salvarlo. Pero puedo salvar a Rose. Vamos. No es seguro aquí, después de todo. ¿Qué significa que se ha ido? Está muerto. Me siento. Tenemos que destruir esta ciudad. No. No. ¿A qué te referís con que se fue? Se murió. Nina. ¿Me entiendes? He intentado mantenerlo en secreto, pero... No entiendes lo especial que es. No entiendes lo especial que es. Hora de volver de la muerte, amigos. No entiendes. No entiendes lo que es... Es... No entiendes. No entiendes. No entiendes lo que te contaré. Como es lo que te ha ido... Entonces, en esta parte me acordaba de una escena toda blanca. ¡Nieve! ¡No puedo llegar aquí! ¡Dios! ¡Espíjate! ¡Esta mierda! ¡Mi cuerpo! ¡No! 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 ¡Evelyn! 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 ¿Cómo estás aquí?